Nos viene la segunda comparsa que va a estar desfilando aquí en Isla de Flores. La gente de Jamboqueña, la comparsa del buceo que viene desde el Club Universal. Y ya estamos con una nota por ahí, Nelson. Exactamente, con una nueva llamada para Micaela Viera. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, contenta de estar acá. Está lindo para desfilar, ¿no? Está lindo, sí, mejor que el 18 de julio. Y más lindo todavía. Este es el momento de desfilar. Este es el momento, sí. Aparte es un día especial familiar porque se hace 60 años de las llamadas y nuestro tío Abuelo fue uno de los fundadores. Entonces estamos con todo el power. Así que bueno, a disfrutar en este día. ¿Por qué no un homenaje para él? ¿Por qué no? Sí, un homenaje para él y para toda la familia y para todos los que lo sienten. Las mejores bailarinas del carnaval. Mica Viera, baile, gracias. Ahí la tiene. Tremenda bailarina, Mica. Tremenda bailarina. Sin ninguna duda. Que empezó bien de abajo, ¿no? Empezó bailando en el cuerpo de baile y ya pasó a ser un destaque. ¿Y quién le dice que en algún momento llegue a Bedén en la comparsa? Junto con su prima, Carol. Por supuesto. Hija de Jacky Larraura, Mica Divina, haciendo este desfile aquí por la isla del Tambor, la avenida del Tambor. Siempre me van a decir lo mismo. Siempre te acordás de Jacky y nunca te acordás del papá de Fernando Viera. Así que por supuesto que nos acordamos mucho de él. Bueno, que está Llamboqueña. Espectacular, como siempre. Con un despliegue. ¿Qué es eso? Estamos mirando. Es impresionante el despliegue que está teniendo la Llambo con unos tocadores de novela. Tal cual la comparsa de Llamboqueña, que obviamente con Carlito Larraura al frente. La coreografía de un grande, del Rafa Baleire. Entonces, ahí Llamboqueña, donde vemos a Eduardo Baluz. Y Marcelo, si me permitís decir Llamboqueña, es decir, sueño del buceo. Heredera. Otra de las grandes que supo desfilar, también concursar y recordar gente como Julio de Bartolomeo, como Mónica Ramos. Y un tema que quedará en la memoria, como fue América del Sur en aquel año 90. Don Oscar Larraura, precisamente, fue uno de los creadores, lo decíamos hace un rato, de las llamadas. Acá también hay, lo decíamos con, que todas estas comparsas, evidentemente, tienen mucha historia. Y lo vamos a seguir recalcando en la medida que vayan pasando, porque hay muchas comparsas con historia. Muchas comparsas con antepasados enormes en esto de la cultura afro-uruguaya. Vamos a tratar, en lo posible, de ir recordándolos. Ahí vemos en imágenes cada una de las banderas de este Llamboqueña. Y detrás de ellas, el coro. Ahí está, mirá. Y los voces. Mire lo que es esa. Mire qué plantel de voces. Para Javier Rodríguez. Hoy sí te voy a nombrar bien, Javi. Para Javier Rodríguez. Y no González, como lo bauticé el otro día cuando estuvo en el teatro. Eduardo Dalú, Lea Benzazón, Cheche Santos. Impresionante. Esa línea de cantores que trae la Jambos. Celia Guadalupe. Ahí en primerísimo plano. Celia que no pudo subir al teatro a bailar en la coreografía como vedette junto con Carol por un temita de un esguince en el pie. Pero que son las dos vedettes junto con su hija. Ya se curó. Como vemos, ya se curó de lejínse. Y había dicho que había colgado las sandalias en su momento. Y se ve que el bichito del carnaval y el candombe la volvió a llamar. Por allí viene también Juan Luis González. Que es actor en el espectáculo de la Jambos. Es un hombre de la animación. Que este año, bueno, ha incursionado en este tema de la actuación. Lo hizo realmente muy bien en el teatro de verano. Como uno de los personajes de esta historia de la leyenda de la mulata que presenta Jambosqueña. Yo no me aguanto. Yo quiero compartir ya este desfile. ¿Qué le parece, Fernández? ¿Nos metemos? Nos metemos en el corazón de esta comparsa. Nos metemos con Jambosqueña. Con Jambosqueña. ¿Qué le parece, Fernández? ¿Qué le parece, Fernández? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.